Mucho rentismo, ahorita menos, porque algunos que rentaban, entonces les están regresando sus parcelas a los productores, porque también sembraban con créditos, y si no hay créditos, si no hay una alabanca de desarrollo, entonces no tienen con qué sembrar y le están regresando sus parcelas al productor, y si el productor ya tenía tiempo que no sembraba y dejó de sembrar porque no tenía crédito, pues ahora está en una situación peor. Gracias.